Si estás viendo este vídeo tal vez te encuentres con el mismo marrón que yo, cómo poner una ventana en tabique de pladú. Y la verdad, como muchos de vosotros, yo cada vez que tengo una duda o no sé algo o necesito buscar información, lo primero que acudo es a YouTube. Y me he encontrado con que en YouTube no hay ningún vídeo de este tipo que explique cómo rematar una ventana en tabique de yeso laminado. Sí hay ventanas interiores como es el caso de esta que os voy a enseñar. Tenemos ventanas interiores que es una habitación a un lado y una habitación a otra y sí, esas están bien explicadas en YouTube y hay varios vídeos. Lo que no hay es esto, cómo montar una ventana, que por cierto, a ver si pongo la piedra allá, en el trasdosado que vamos a hacer de yeso laminado. Bueno, aquí va a ir un trasdosado y yo esta la puse en la pared de ladrillo porque no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Entonces, cuando aquí hagamos el trasdosado, lo que tenemos que hacer va a ser algo parecido a esto que veis aquí. Imaginar que el fondo este es la ventana y cuando venga el trasdosado tenemos que hacer los cuatro cantos, en los cuatro costados y rematar todas las esquinas. De esa manera nos queda la ventana embutida. No pasa nada, así se hace siempre cuando se hace un trasdosado para insonorizar o aislar y no se quiere retirar la ventana actual. Pero por supuesto, más bonito queda la ventana enrasada. Venga, os enseño la que voy a poner yo. Entonces, como no he visto ningún vídeo en YouTube y yo no sé nada de esto, que ya sabéis que yo de yeso laminado nunca he tocado nada, vamos a ver cómo me las voy a apañar yo hoy. Mirad, esta es la ventana que tengo que instalar. Bueno, los seguidores del canal sabréis que está la ventanita en la que pusimos la reja, la cual no fijé para llegado este día. Hoy que vamos a hacer esta instalación, poder retirarla y una vez que terminemos ya la dejamos fija con su taco químico. Bueno, como veis ya tenemos aquí hecho el trasdosado y esta zona la he dejado sin poner. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hablar de semimbal ignorancia. Pues llegado a este punto, como no tengo ni idea cómo se hace, no hay vídeos en YouTube, toda la información que he buscado no lo explica nadie de cómo rematar esa ventana. Entonces hoy me voy a guiar de intuición. Lo voy a hacer lo mejor que pueda, voy a ir pensando cómo puede quedar mejor o peor y ya está. Hacer sé que se va a hacer. Como que es otra cosa, pero bueno, vamos allá. Bueno, os explico lo que yo he hecho. He ido tirando los montantes de estos trasdosados, he empezado desde allí y los he ido tirando pues como siempre a 60. Llegado a este punto debemos olvidarnos de los 40 y de los 60. Por ejemplo, en este han quedado 45. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el hueco de la ventana y este montante ya nos lo tiene que decir la ventana donde va, ¿vale? Lo tenemos que correr más para acá, más para allá. Ponemos este y ponemos aquel justamente adaptado al hueco de la ventana. Como veis está una ventana de aluminio, pero con tapas juntas. Lo estaréis apreciando por aquí. Toda esta zona ancha. Y con lo cual cuando me la trajeron dije, guau, esta no la puedo poner en el ladrillo, la tengo que poner sí o sí en el yeso laminado para que me quede rematada. Una vez hecho eso tenemos que ver la altura. Como veis he quitado también la piedra y la voy a poner ahora. Vamos a poner una piedra nueva y tenemos que ver la altura. Yo ya tengo preparada la altura, no sé si la apreciáis, para que la piedra nos monte aquí y nos haga pendiente. ¿Por qué? Porque la piedra debe de quedar debajo de la ventana, ¿vale? Mínimo un cachito así. Yo la voy a meter pues casi hasta atrás del todo. Todo esto. Luego por fuera se sella como cualquier ventana con silicona y ya está. La separación de los montantes. Mirad, esta es la distancia que yo le he dado para la instalación. Que nos quede este huequito de aquí y este huequito de aquí para rellenar con espuma. Y abajo, como va encima de la piedra, también nos va a quedar aquí una rendijilla para rellenar con espuma. Cogemos un canal, lo típico, le hacemos sus ángulos a 90, los ponemos ya a la altura que queremos poner la ventana, descontando el grosor de la piedra, por supuesto. Y después aquí le podéis poner uno o dos montantes. Yo le he puesto uno de momento, pero creo que a lo mejor le voy a poner dos a los lados. No sé, eso ya lo veréis luego, eso no me preocupa. Y arriba he hecho con el canal exactamente lo mismo. Lo único que ese todavía no lo he fijado. Está alto y en el momento que pongamos la ventana, la tengamos ya atornillada, lo bajamos a la medida que queramos y lo crimpamos. Y entonces aprovechamos ya para fijarlo. Posteriormente ya ponemos el montante donde nos lo pida la placa para poder atornillar. Entonces amigos, lo primero que voy a hacer va a ser colocar la piedra. La pongo y os explico unas cositas. Para colocar la piedra uso pegolán de exterior simplemente y le vamos a echar bien de pegotones, ya que la piedra pesa mucho y al ponerla encima va a quedar súper aplastado. Entonces le echamos bien de producto, que quede bien apremazado, bien relleno y así nos aseguramos que una vez seco queda bien macizado. La piedra se complica un poco a la hora de ponerla ya que pesa mucho y el espacio es muy limitado ya que está muy justa para tener los menos huecos posibles. Lo único que tenemos que intentar es que la piedra no toque en absolutamente la perfilería. Eso lo explico ahora un poquito más adelante. Si debe quedar montada encima, pero vamos a procurar que no nos toque. Si nos toca, ahora os daré un detalle que pienso que sería bueno de hacer. Aquí ya para terminar la palanqueo un poco por dentro con ayuda de un cincel para levantarla. Y una vez encima del perfil la colocamos justamente donde debe ir y la voy a calzar con unas cuñas tanto por la parte de fuera como por la parte de dentro para conseguir que quede perfectamente con un nivel horizontal y con un nivel suficiente para tener una buena pendiente ante el agua que pueda caer. Bueno amigos, piedra puesta, piedra nivelada, tanto su pendiente para el agua como en este sentido. Parece que engaña la vista que está aquí más alta que allí, pero no. Las dos cosas están perfectamente a nivel. Importante, dato importante. Que la piedra no toque el perfil. Si yo os acerco esto, no se aprecia muy bien. Porque aquí no entra mucha luz, pero la piedra no troca el perfil. ¿Veis ahí la espuma al fondo? La espuma de la pared. Si por cualquier motivo o la piedra os tiene que tocar en el perfil, le ponemos una banda acústica. Como ponemos en los suelos, en las paredes y en el techo, ¿vale? Vamos a intentar que no tengan contacto. Una, o mejor le podemos poner dos bandas, ya que la piedra pesa mucho y ya que va a apoyar en el perfil, pues bueno, así le quitamos un poco de vibraciones y demás. No creo que eso sea crucial. En mi caso, como digo, la piedra no toca la perfilería. Y ya tenemos lo más difícil hecho. Ahora toca poner placas. Aquí esto, amigos, ya lo hemos visto en otros vídeos y seguimos los mismos pasos que en los anteriores. Rellenamos con el aislante. La arena de roca es importante que si tiene papel, lo pongamos hacia el lado caliente, o sea, hacia el interior. Ya que eso es una barrera de vapor y debe estar en esa posición. Creo que es así como va. Las placas las atornillamos. Como de costumbre, aquí no cambia nada y ya está. Bueno, mirad, amigos, que luego me decís que no leo los comentarios y no escucho vuestros consejos. Muchos de vosotros en el anterior vídeo me dijisteis que puséis la placa entera y una vez puesta y atornillada, que cortemos el fuego que necesitemos. Y la verdad, tiene toda su lógica. Se nota que no tengo mucha idea de esto, ¿no? Y ahora lo estoy viendo ya súper fácil y súper cómodo. Ya lo he cortado arriba y he hecho por fuera el corte al ras del perfil. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Por allá. Ahí lo tenemos. Bien, 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 mira, perfectito. Agarrazo los perfiles. Venga, voy a hacer lo mismo con la placa que me queda y colocamos la ventana, ¿vale? Vamos allá. Ahora simplemente es plasmar la ventana y la voy a atornillar de un lado y luego os enseño como atornillo el otro. Como no tengo la posibilidad de poner caliente, como en un tabique de ladrillo, aquí hay que fijarla con tornillos, ¿vale? Mirad que tornilla que lo vamos a meter. Y le he hecho ya unos tres agujeros de 3 milímetros a lo que es el marco para ahora simplemente atornillar al perfil. Creo que no se ha grabado el tornillo como lo quería grabar, pero bueno. Importante, mirad que bonita queda la ventana. Aquí se me ha doblado un poco el aluminio por apretar demasiado. He apretado tanto para adentro que se ha salido para afuera, pero esto no pasa nada porque cuando echemos la silicona queda perfecto. Eso no se nota. ¿Ves que así queda todo perfectamente rematado? Y ahora es cuando viene lo peor. Es donde yo tenía mi duda. ¿Cómo narices remata uso ahora? Pues mirad, lo único que he pensado es lo siguiente. Rellenar con espuma todo el hueco de perfil, que quede todo bien macizado de espuma y con cemento. Luego ya pondremos sus tapetas, que no las tengo aquí pero os enseño cuáles son. Y aquí abajo, mirad, por fuera puedo rellenar de espuma por todos sitios, por arriba y por los laterales. Pero no puedo rellenar por abajo porque está... Como estáis observando, pegada a la piedra para sellarla con silicona y que no entre agua por abajo. Y como aquí el pladuco nos coge por aquí arriba, ¿qué he hecho? Unos taladros así hacia arriba para meter la cánula del bote de espuma y rellenar toda esa grieta entre la piedra, el tabique y la ventana. Y así lo dejamos también macizado de espuma por abajo. Venga, vamos a echar la espuma. Por supuesto a los tornillitos le ponemos su tapita blanca. Aquí podréis ver lo que os decía con anterioridad. Gracias a esos orificios podemos meter la cánula de la pistola y rellenar todo ese hueco. Y os aseguro que esto queda perfectamente sellado y coge hasta el último centímetro de hueco. Después, por fuera tenemos que rellenar entre ventana y perfil, que ya sabéis que habíamos dejado un pequeño huequito, y entre perfil y pared de ladrillo. Es importante que a la hora de hacer el trasdosado, si vamos a poner una ventana, que este esté lo más pegado posible a la pared de ladrillo, para que luego no nos quede un hueco tan grande a rellenar con espuma. Y después para terminar, pues, rellenamos de cemento, y yo ahí lo estoy haciendo como buenamente puedo, ya que es una zona un poco difícil de situarte, se está muy incómodo, o es sentado, o de rodillas, está muy mal. Bueno, lo importante es que quede más o menos agradable a la vista, aunque ya os adelanto que esto no va a ser el acabado final, ya que esta fachada se va a lucir de nuevo con mortero monocapa, y esto es simplemente y provisionalmente para no dejar ahí el hueco de ladrillo sin rematar. Así es como me ha quedado una vez finalizado. Queda bastante bien a la vista, al menos para mí, y una vez pintado, antes de hacer el siguiente paso, pues quedará bien. Esta línea que veis aquí, o sea, de arriba a abajo, y todo lo horizontal que da la piedra, hay que sellarlo con silicona, y poner una tapeta, como estáis viendo, en esta ventana, que ya está terminado, donde va la piedra con silicona, y en los laterales, la tapeta. Por dentro he decidido sellarla ya con silicona, no vaya a ser que a la hora de dar la pasta de juntas, se me caiga adentro, y el sellado de silicona posterior sea peor. Entonces, bueno, se lo voy a ahora, y luego ya a la hora de pintar, encintamos bien, y listo. Por último ya colocamos las hojas de la ventana, vemos que todo funciona perfectamente, y ya está. Yo creo, a mi parecer, que lo he hecho bien, aunque os digo que no tengo ni idea de cómo va esto, no sé nada, lo he hecho lo mejor que he podido, y siguiéndome de mi intuición, y la verdad es que he quedado contento con el resultado. Ahora os voy a contar qué está pasando con el nuevo taller, y por qué va tan lento. Y bueno amigos, lo que pasa en el taller, básicamente, es que no puedo dedicarle todo el tiempo que quiero. Le estoy echando como mucho, 3, 3 horas y media al día, y es que no puedo echarle más. Voy a tope, y cuando voy a por los materiales, pues no me caben todos de golpe en la furgoneta. Necesito que me acompañen para que me ayuden, y bueno, no todo siempre sale bien. Llevo toda esta pared, que mirad, os voy adelantando, ¿vale? Esa pareba con montantes a 40, y bueno, no os digo más de lo que voy a hacer ahí. Esta, que no la he terminado, porque me queda de hacer ahí una cosita en el cuadro, que quiero hacer un cuadro trifásica para, bueno, ya veréis para qué. Y así llevamos el taller. Esto en realidad, mirad, ya he cogido un poco más de práctica, me lo he hecho en un día. Y nada, bueno, ya cuando traiga todos los materiales, pues seguiré. Pero es que no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría. Y nada, amigos, espero que esto os sirva algún día de ayuda. Seguramente si estás viendo este vídeo es porque te encuentras en la misma situación, y bueno, no sé si es así correctamente como se hace, porque ya os digo que no tengo ni idea, pero como os he dicho al principio, esto ha quedado. Ha quedado bastante bien rematadita, ya vamos a hacerse crecemento, se pinta todo bien, pero bueno, eso dentro de un par de meses quedará nucido con mono capa y ya quedará todo mejor. Espero que os haya servido de ayuda, amigos. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y podéis ir en paz.